Galos Sido ya, ya, pero es quizá Araláscoa, no marquina Que el bisquisquio aslúptu da Yaguga, esta hay sharaqa Dagea aferoskisa Araláscoa, no marquina Que el bisquisquio aslúptu da Yaguga, esta hay sharaqa Maren naftehidani hatehiku okulati Yaguga, yaguga, esta hay sharaqa Yaguga, yaguga, yaguga 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 Si da oler canuti isa, amadaya y la ispi isa Ayadina abtayimuka, iya oga, etta hay porofta Edmar en abtayidani hadayiku odolaki Edmar en abtayidani hadayiku odolaki Wa amatayidani hadayiku odolaki Wa amatayidani hadayiku odolaki Wa amatayidani hadayiku odolaki